Segundo bloque de Más Fútbol, continuamos con los análisis. Pasó Mitre, una derrota que duele, una derrota que golpea. Imagínense hablar de derrotas que duelen y golpean. Por supuesto que hay que mencionar. ¿Qué pasa? Están peinando. ¿Qué pasa? Sí, bueno. Pero este es un espejo en el celular. Perdón. Lo que pasa detrás de cámaras. Es momento de... Se toma el aire. Se toma el aire. A ver, ahí está el gordo, mirá. Mirá cómo metes el gordo. Lo que pasa es que tengo el pelo, no está largo, pero por ahí me queda. Yo también lo tengo. Dale, Pablo, dale. Sí, bueno, pará un poquito. Hagamos corte y confección. Es buena esa corte. Queremos hacer, si lo sabe, cante. Sí, Masterchef, que ganó Martín Fierro Roros. Bien merecido. Lo podemos hacer acá. Y bueno, corte y confección. Corte y confección. Bueno, es momento de hablar de Güemes. Sí, vamos a verlo. Vamos a Güemes. El gaucho cayó, también un duro golpe para el gaucho. Sí, la verdad que sí. Un duro golpe porque Temperley estaba abajo de Güemes. Es decir, que este equipo lo pasó a Güemes. Sí, por eso duele tanto la derrota del gaucho, porque era un partido de seis puntos, lo que se dice generalmente. Sí, necesitaba sumar en el sur de Buenos Aires. Tenemos imágenes, ¿no? Sí, director. La verdad que no lo estoy escuchando. Un gol, mirá que tiro libre eso. Yo quiero saber si no fue posición adelantada. Ahora lo vamos a saber. Sí. Quiero verlo bien. Lo vi, pero cuando lo ve a las corridas. Bueno, esto lo soluciona el bar, ¿ves, gordito? No, qué va, dejá de chamullar con el bar ya. Más problema trae el bar. Pero bueno, no fue una tarea buena de Güemes. Mal papaleo ahí. Sí, dudó mucho y era el primero si no fuese por la defensa. Estuvo como, defensivamente no jugó bien Güemes. ¿Sí? No jugó bien defensivamente. Excelente papaleo ahí. Ah, ve, ve, ve que criticá y no fue. No critiqué, gordo, dije que se equivocó en esto. Fue excelente, excelso. No, qué bocha, ¿no? Qué pelota. Increíble. Esas son las pelotas que vos te las llevás. Y bueno, ¿cuál fue la pelota que te gustó esta? A contrapierna. A contrapierna, muy buena. Justo sacó la mano. Pero si vemos, son todas atajadas y llegadas del equipo local. Sí, dominó Temporley. Sí, y ahí se hace fuerte Temporley porque son esas canchas, ¿viste? Chiquititas donde meten presión. En el espacio traducido, sí. Sí, porque vos sabés lo que pasa con la tribuna local. Termina el primer tiempo y se cruzan al otro lado los hinchas. ¿Vos sabías de esa, Pablo? No, eso no lo sabía. Bueno, sí. De ahí salen. Eso es nuevo. Y van atrás del arco. Viene el ascenso. Ahora lo vas a ver. Sí, bueno. Después cuando, en el segundo tiempo, donde hay el gol, están los hinchas de Temporley. O Temporley. Yo creía que decía Montenegro, dice Montegrande. No, no es más grande de todo. El dios del fútbol. ¿Sí? El dios del fútbol. Es así. No hay otra. Bueno, fíjate. Ahora vas a ver, ¿sí? Dónde está la tribuna, dónde está la gente. La gente, claro. La tribuna sigue en el mismo lugar. Sí, y bueno, están atrás del arco ahora. Atrás del arco van los muchachos de Temporley. Muy seguro, Papaleo. Anduvo muy bien. Y en el gol, quiero ver bien, porque es una pelota difícil. Mirá, la tocó el Papaleo. Bien ahí, bien. Acá viene el gol. Mirá. Acá viene el gol. Quiero ver, defiende muy atrás, Güeme. ¿Ve? Ese que se mete ahí. ¿Ve? Es muy difícil porque, vos sabés qué, cabecilla cerca del área chica. ¿Y cómo hace para llegar la pelota o el jugador salió antes? ¿Me entendés lo que vamos? No se ve bien. Pasa que no lo filma. Fíjate. Sí, a toda la sensación que te han posicionado adelantado, salvo el 3. Paso que hay uno, claro. Salvo el 3. Salvo el lateral izquierdo, sí. Bueno, Lazarte creo que estaba de 3. Sí. Bueno. Que puede estar habilitando. Pero bueno, Güemes fue muy poco lo que realizó. Güemes no remató al arco. Bueno, hay otros que no rematan y clasifican. Y clasifican a la final, sí. Ya, a ver. Yo prefiero no rematar al arco y llegar a la final. Pero bueno, son gustos. ¿Usted prefiere no rematar y llegar a una final? Y, pero, por supuesto. ¿Qué me conviene? ¿Vos qué querés? Jugar bien. ¿Y quedar afuera? Sí. Ah, bueno. Sí, es simple, sí. No, no. ¿Cómo decir eso? Por equipos grandes, a ver, Gordo. No, no, no. Equipos grandes no te pueden decir quiero jugar mal. Eso es de equipo emergente. Yo prefiero, para Italia, Italia, ¿salió campeón del mundo? Simpatía casi al arco. Bueno, la selección argentina no va a creer que la selección argentina salió campeón. Pero salió campeón del mundo. Escuchá, Gordo. No es fácil salir campeón del mundo, ¿eh? No, ya lo sé. No vas a creer que la selección argentina salió campeón jugando bien, ¿eh? Que me disculpen los muchachos del 78, pero... Tampoco jugaron, ¿eh? Pero, eh... Ni naciste. Bueno, y... Ni naciste. Bueno, pero igual, tampoco jugó bien. Sos una nena. Ya los mató los del 78. Se fue al chaleco. Qué tupe, qué tupe, atrevita. Lejísimo. Bueno, lo cierto es que Guayán perdió y necesita ganar sí o sí el domingo en su casa. Un rival que juega hoy, ¿sí? Y que también está como Puerto Madryn, ¿sí? En una posición también ahí con 15 puntos, pero si Güemes hoy no gana el gallo y juega acá y lo puede alcanzar, ¿me entendés? Es decir que no está lejos, pero tiene que ganar. Va a las 19, Güemes, ¿no? ¿Y Güemes? ¿Qué es día? ¿Domingo? Sí, el domingo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está. Club Deportivo Morón visita Güemes, domingo 22 horas, 19 horas. El gallo. Domingo 22 horas. El gaucho. ¿Podrá con el gallo? Sí, por supuesto. Porque siempre el gaucho anda con un gallo al lado. Va, no sé, viste que siempre... ¿Con un gallo? ¿Dónde sacó que un gaucho anda con un gallo al lado? No, salió, andan siempre. En lo que dibujan, dibujan siempre. ¿Cómo que un gaucho...? Molina Campos, dice usted. Bueno, dibujan, claro, dibujan. Pero bueno, va con el gallo de Morón y necesita los tres puntos. ¿Sabés quién es hincha del gallo de Morón? ¿Quién? El loco Valoy. ¿Quién? El loco Valoy. ¿Valoy? Sí. Ah, pero el loco Valoy es hincha de Central Cordoba. No, bueno, pero tiene sus corazones muy buenos. Ah, bueno, Pablo, dejamos. ¿De cuántos equipos sos? ¿Y vos? Yo soy de Colón, nada más. ¿De Colón soy nada más? Sí, te besaste el escudo de Central Cordoba, el salmiento de la banda, el estudiante de Wey Kondo. Bueno, ¿por qué fuiste a la cancha de Mitre vos? El de... ¿A pasear? Primero fui al estadio único. Ah, no pregunto. Primero fui al estadio único. No me gusta a mí entrar en esos cositos. Ah, sí, me querés hacer pasar que soy hincha de Mitre. No quiero que le vaya bien a todos. Siempre me cativo por ahí. Yo también quiero que le vaya bien a todos, pero soy hincha de Colón. Claro. Y yo soy hincha de River. Y yo también soy de River. Y listo. Bien, usted no, voy con el licenciado el domingo. Con el licenciado a la cancha de Güemes. Güemes. ¿Va a jugar en el quilla? No. Yo te dije que dónde iba a jugar. Sí, por eso le pregunto. Usted dijo Mitre va a jugar en el quilla. Usted sabe, usted tiene la nata. ¿Y dónde jugó? En el único. Bueno. ¿Güemes va a jugar en el quilla o no? En el quilla, no. ¿Va a jugar en el estadio? ¿Va a jugar en el único también? Para mí juega en el único. Listo. Primicia, Güemes va en el estadio único. Hacete cargo de lo que decís, Igor. Yo creo que puede jugar en el único. Puede jugar. Hay muchas chances. Hoy es lunes, che. Dame, dame 24 horas más. No la escribiste todavía, Walter. Bien. Usted hizo placas, ¿no? Tiene números. Sí, hay numeritos y todo. Me encantan las estadísticas. Estuvimos trabajando. ¿Las estadísticas te gustan? Bueno, hay muchas estadísticas. Se las pasé a ustedes al grupo. ¿Se las pasó? Sí, se las pasó. Después la pasé ya también, pero bueno. Bueno. Las pasé para que tengamos las placas y tengamos los goles, más que nada, de pelota parada o juego aéreo que la han convertido a Central Córdoba. A la primera de Central Córdoba. Sí, a la primera. Pero todo eso y más para meternos ya en terreno del ferroviario, será tras la pausa. Se vienen los números, las estadísticas, los análisis del señor Germán Montenegro. Obviamente que te vas a quedar. Ya venimos. . . . . .